A continuación vamos a resolver un problema sobre la serie de ejercicios propuestos acerca de identidades trigonométricas en tareasplus.com Para este caso nos están pidiendo demostrar que 1 más tangente de x, todo elevado al cuadrado, más 1 menos tangente de x elevado al cuadrado nos debe dar igual a 2 veces la secante al cuadrado de x Para ello vamos a utilizar estas pequeñas ayudas en el trayecto del ejercicio Recordando, como siempre, que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x va a ser igual a 1 y que la tangente de x siempre será igual a seno de x sobre coseno de x Comencemos haciendo de manera independiente cada uno de los paréntesis Por este paréntesis tenemos, resolviendo el caso de factorización, que 1 más 2 veces el primero por el segundo Que sería igual a 2 tangente de x Más el segundo al cuadrado Tangente de x Todo esto sumándole, sin desarmar todavía, este paréntesis de acá 1 menos tangente de x elevado al cuadrado Ahora, vamos a desglosar toda esta parte de acá Y mientras tanto vamos a dejar esta quieta No la vamos a tocar para nada, nos vamos a centrar en esta expresión Tenemos, aplicando el mismo teorema de factorización, que esto va a ser igual a 1 Aquí tenemos un menos, por lo tanto es menos 2 veces el primero por el segundo O sea, 2 tangente de x Más el segundo al cuadrado O sea, más tangente cuadrado de x Ahora, sumando lo que tenemos en esta parte Con esta de acá, vamos a tener que 1 más 2 tangente de x Más tangente cuadrado de x Más 1 Menos 2 tangente de x Más Tangente cuadrado de x Esto, como podemos ver Podemos reunir algunos términos que son semejantes Como por ejemplo 1 Y 1 que tenemos aquí Nos suma 2 Ahora, los que acompañan la tangente de x Tenemos acá 2 tangente de x Menos 2 tangente de x Lo cual hace que sean eliminados estos términos Por último, tenemos aquí Tangente cuadrado de x Y tangente cuadrado de x Ambos están con signo positivo Por lo tanto, tendremos que es 2 Tangente cuadrado de x Ahora, podemos sacar de aquí el factor común Pues vemos que tenemos el 2 en ambos factores De manera que nos va a quedar 2 por 1 Más tangente cuadrado de x Ahora Vamos a utilizar Esta función que tenemos aquí Desglosando El tangente cuadrado de x Que tenemos acá Nos van a quedar 2 Por 1 Más Tangente que es Seno De x Claro está Sobre coseno de x Todo esto elevado al cuadrado Y para cerrar el paréntesis externo Continuando con la aritmética Tendremos Tendremos 2 que multiplica a 1 Más Seno cuadrado de x Sobre Coseno cuadrado de x Pues debemos recordar Aquella función De los números reales Que nos dice que a sobre b Al cuadrado es igual a a al cuadrado Sobre b al cuadrado Donde en este caso La a nos juega el papel del seno Y la b nos juega el papel del coseno Así Continuando Quedaríamos Con la expresión 2 Por Vamos a recordar como siempre Una forma de resolver los fraccionarios Recordando Hagámoslo por este lado Que A Más b sobre c Es igual A por c Más b Todo sobre c Donde en este caso El coseno cuadrado Juega el papel de la c El a juega el papel del 1 Y el seno cuadrado Juega el papel de la b Así Obteniendo La siguiente solución Coseno cuadrado de x Más Seno cuadrado de x Dividido Coseno cuadrado de x Ahora Recordando Esta función universal Que seno cuadrado de x Más coseno cuadrado de x Es igual a 1 Vemos que la tenemos aquí Así que podremos Sintetizar de manera Que nos quede 2 Por 1 Sobre coseno cuadrado de x Volviendo a aplicar Esta misma Propiedad De los números reales Aquí Podremos decir Que esto es igual a 2 Por 1 Sobre coseno de x Elevado al cuadrado Otro recordero Que podemos hacer De las relaciones trigonométricas Es que 1 Es que 1 sobre coseno De x Siempre será igual A la secante de x Así Reemplazando esta ecuación En esta de aquí Tendremos Que esto es igual a 2 Secante de x Al cuadrado De nuevo Recurriendo a esta misma propiedad Podemos finalizar el ejercicio Viendo que nos queda 2 Por secante Cuadrado de x Los invito a continuación A seguir consultando Nuestra serie de ejercicios Resueltos En Tareasplus.com